Música Estamos entrando con nuestro amigo Adolfo Y nos está llevando en su movilidad Vamos a entrar para todos los amigos Salude chicos Música Música Nos acaba de dejar el bus Son las 8 y 5 de la mañana Nos acaba de dejar para comenzar la caminata hacia la laguna 6 y 9 Con Mina Que frío Con Dani Con Noelia Con Cocu Con Javier Y con Pati Música Estás suelta ¿Cómo va tu peli? Estamos bien Dani, ¿Tú cómo vas? Tranquilo Eso fue para Dani Música Estamos acá descansando un rato con Luke Heavy Dani ya se nos adelantó Debe estar por... Por allá Allá arriba Pero bueno Vamos a darle Que no se escucha Música 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 Llegaste papi Llegaste papi Llegaste Música 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 Música